Hey muy buenas a todos chicos y que les sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y nos encontramos en una nueva review de mod para minecraft 1.9 y pues nada antes de comenzar como siempre los links estarán debajo en la descripción del vídeo y pues nada ya comenzando este mod ese se llama Jetpack Mod vamos a decirle pero tiene un nombre aún más complejo que es Just Jetpack Mod o algo así en el caso de este mod como su nombre lo dice pues nos va a agregar al al disco que vamos a hablar a nuestros mundos se van a entrar los increíbles mochilas cohete o jetpack como muchos como las que no me llaman entonces tendremos siete tipos de mochilas diferentes este mod nos se encuentra en fase beta así que no contiene casi ningún error o si acaso un error mínimo pero nada tendremos la jetpack reactive pero esta no la podemos trastear y sólo la podemos encontrar en el ramo de 1 en el modo trativo como su nombre lo indica así que nada vamos a poder trastear 6 de estas mochilas entonces así que comencemos primero voy a mostrar los trasteos aquí está la más básica que sería la de madera y la más sencillita por así decirlo como pueden ver necesitamos lowstone y lo que sería madera y una de león después tenemos la jetpack de piedra que para que necesitamos pues piedra obviamente y una anterior y así es como vamos a ir trasteando las siguientes luego está la de iron que necesitaremos una de piedra y luego usar mucho iron y así seguirá hasta llegar a la del diamante que con después de la de diamante sigue la del arco iris o la del rainboy y ésta necesitaremos mucho pero mucho material ya se los digo desde ahorita para hacer ésta necesitaremos demasiado material necesitaremos ocho de éstas y cada una se trastea con cuatro bloques de hierro cuatro de redstone y uno de diamante así que si es muy complejo pero los resultados son muy eficientes así que cuando vamos a comenzar para usar estas jetpacks necesitaremos tener redstone en nuestro inventario dependiendo de la mochila va a gastar cierta cantidad de redstone por ejemplo la de madera va a gastar mucha redstone como pueden ver gasta una cada cada cierto tiempo y explota así como les digo tiene mucha probabilidad de la inestabilidad y explotar así que pues nada como no tenía previsto que explotara y voy a ponerme en gamemode 1 y voy a buscar donde explote y pues nada ya vuelvo perfecto chicos ya pues encontré la mayoría de las cosas pero bueno eso no es lo de menos ya saqué el otro alternativo así que pues nada pues sigamos entonces como les decía la mochila jetpack de madera es demasiado inestable así que hay muchas probabilidades de que explote y eso es justo lo que me ha pasado además de que consume mucha redstone por segundo y eso pues no nos gusta mucho así que pues nada vamos a hacer con las mochilas aquí tenemos la piedra también explota como pueden ver esto es un bug no explota al rato se va regenerar como pueden ver con intento pasar para allá es como si estuviera moqueado entonces pues nada procedimos está la de esto también tiene muchas probabilidades de explotar la de iron pues ya se va a ir disminuyendo como pueden ver voy a volar y no explotado lo que significa que ya no tenemos tantas probabilidades de salir volando por los cielos y destruir lo que sería esto entonces pues nada pero sigamos con lo siguiente como pueden ver es muy inestable a la hora de subir para eso para eso vamos a seguir mejorando de mochilas entonces ahora proseguimos con la de oro que esta es aún más estable y hasta nos da armadura como pueden ver tenemos 22 y esto de h digo de armadura y entonces pues nada esto pues así es normalmente que va volando y eso pero a partir de la mochila de oro o sea todas las mejoras que siguen de la de oro podemos hacer algo si presionamos la tecla h nos quedamos en el aire si mientras presionamos el espacio pues vamos a ir a volando y avanzando lo que antes no nos era posible con las anteriores así que con la de oro está mejorando entonces mira nos la vamos a quitar y vamos a proceder con la de diamante que esta es mucho mejor y si presionamos la h y vamos a ir un poco más rápido que como íbamos con la de oro así que pues nada proseguimos con la de renvoy aquí me la pongo y como pueden ver esta gasta mucha menos redstone de lo que gastaba la de madera estoy usando prácticamente lo mismo que usaba la esta agurita activo la h nos va a salir ese mensaje y pues va muy muchísimo más rápido que como sería con la de diamante entonces pues esto va mejorando si dejamos de presionar la h pues vamos a ir a un cierto ritmo de lo que sería de velocidad un poco más rápido que las anteriores así que pues cuando caemos pues nos hacemos daño en serio y pues nada este tripper pues yo me voy a alejar me voy a subir al árbol y pues nada me voy a quitar la de renvoy ya les enseñé el drafteo es muy caro pero aquí tenemos la del creativo también la voy a probar tiene mucho relacionamiento como pueden ver pero esta es la mejor mochila de todos así que pues si la van a tomar del creativo pues mucho mejor como pueden ver pues ya aún más rápido que con la de renvoy así que pues es muy eficiente a la hora de volar si tenemos un modo en el que tenemos que ir a una dimensión que esté flotando pues estamos es lo ideal para eso esa misión por así llamarlo entonces con este es el modo de esto se queda apoyado por eso de los modos del forje que estoy todavía en la 1.9.4 entonces está en beta beta en 2 pues nada está para las dos versiones de main trans pero ahorita está al forje así que pues vamos a pasar a la instalación también es muy sencilla al igual que este mod y pues nada vamos a perseguir ya bueno chicos ya nos encontramos aquí en la página del bot como pueden ver el mod se llama yus jetpack mod como modos como ya le había les había comentado y está disponible para las dos versiones 1.9 main trans que ya para las que ya está disponible porque es que por sigamos aquí está una imagen pero no va a ser necesaria la breve explicación de todos los mods y pues nada aquí una breve explicación pero es lo de siempre a las cargas siempre lo de siempre siempre lo de siempre muy bien elegimos depende de la versión que tengamos por ejemplo yo lo descargar para 1.9 para comprobarles que las dos dos funcionan puesto que yo está dando lo 1.9.4 igual lo descargar y como pueden ver los dos links funcionan a la perfección para que luego no digan que los que no funcionan nada entonces pues nada esto lo metemos en la carpeta del juego para eso tenemos que presionar este class windows más r y luego darle en aceptar a eso y luego en punto main trans luego el mod debemos de tener porque instalado previamente igual les dejaré un tutorial debajo de la descripción y aquí vamos a meter el link o digo el archivo que nos acabamos de descargar y ya está completamente instalado el mod como pueden ver es como pueden ver es un mod super mega funcional y útil a la hora del survival en nuestros mundos con forje y pues nada eso es toda la review como siempre apoyenme con un like si quieren que siga subiendo este tipo de reviews y si también se les ha gustado el vídeo comenten que les ha parecido y pues nada un saludo a todos y adiós y y y y y y y